La sesión de la semana 13 es sobre las dietas terapéuticas, ya estamos entrando a hablar de la nutrición pero ya dentro del mundo de la enfermedad, a lo cual le llamamos la dietoterapia. La idea de la sesión de aprendizaje del día de hoy es explicar las características de las dietas terapéuticas que se utilizan en los hospitales, principalmente para un paciente posoperado en esta primera etapa y diseñar esquemas de dietas. Mirando la imagen, mirando la foto, podríamos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Para qué damos una dieta en un hospital? Bueno, se puede ver la respuesta viendo las fotos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de las dietas terapéuticas en los hospitales? ¿Para qué contribuye una dieta en el paciente? Es una respuesta que, mirando la foto, tú mismo puedes llegar a una conclusión. ¿Qué serían entonces las dietas terapéuticas? Entonces, primero tenemos que entender la dietoterapia. Entonces, la dietoterapia, lo puedes partir terapia y dieta, entonces la terapia es el tratamiento. Diríamos que la dietoterapia es el tratamiento que se le da al paciente a través de la alimentación, a través de la dieta. Pero se prescriba a los pacientes que necesitan una dieta especial. Muchas veces en el hospital, no todos los pacientes necesitan una dieta especial. Muchas veces los pacientes no necesitan de dieta. Entonces, pero en este caso, ¿no? Estamos hablando del paciente que sí requiere de dieta. Por ejemplo, si tú ves en un hospital a un paciente que lo van a operar de una fractura en el dedo índice, entra a traumatología, lo van a operar, está hospitalizado. Mañana ya tiene una orden, ¿no? De entrar a la sala de operación porque está fracturado su dedo meñique. Pero él necesita una dieta especial, ¿no? Entonces, no todos los pacientes lo requieren. Por eso tenemos que dividir esto, ¿no? En los pacientes que solo lo requieren. Y bien, entonces la dietoterapia tiene sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la dietoterapia? A veces en algún paciente la dieta es el único tratamiento. Por ejemplo, en las diabetes, cuando no hay comorbilidades, cuando no hay complicaciones, el paciente va a decir, doctor, ¿qué medicamento? Ninguno. Usted solo tiene diabetes tipo 2, no necesita ningún fármaco, solo su dieta. En ese caso, ¿no? En ese caso. No siempre va a ser igual, pero en ese caso la dieta es el único tratamiento. Lo otro, cuando la dieta forma parte del tratamiento. Ahí sí, ¿no? Podríamos tener al paciente diabético y ya tiene alguna complicación, de repente ya es hipertenso, entonces ya recibe fármaco de por vida, si es hipertenso y diabético a la vez, pero también tiene que tener una dieta. Entonces, ahí la dieta forma parte del tratamiento con los fármacos también. Segunda situación. ¿Cuál sería la tercera situación? Cuando el objetivo de la dieta es solo prevenir la aparición de síntomas. Se le dice al paciente, ¿no? No comas tales alimentos, porque si no desencadenas un cuadro agudo de dolor, por ejemplo. Y el paciente sigue la dieta solo para eso. Es típico, por ejemplo, en un paciente que tiene una litiasis vesicular. No lo pueden operar todavía, no está programado. Y se le dice, solo sigue tu dieta, no comas grasa, se acabó. ¿Qué pasa si come grasa? Termina con unos cólicos espantosos. Entonces, pues, la dieta solo tiene por objeto prevenir la aparición del dolor. Es otro objetivo. Otro es excluir alimentos. Si tienes alguna intolerancia, si tienes una alergia, ¿cuál es el objetivo de la dietoterapia? Solo es quitar ese alimento. Una vez me dicen a mí, doctor, soy alérgico al pescado. ¿Qué hago? Pues, no comas pescado, se acabó, sí, no comas pescado. Y muchas veces el objetivo de la dieta tiene que ver solo con cambiar la textura. Tienes una fractura de mandíbula, bueno, se te da una dieta licuada en el hospital. Pero es desagradable, pero así es, pues. ¿Qué vamos a hacer? Tienes una fractura en la mandíbula. El doctor ha dicho que son solo cinco días que no debes masticar. Y ya de ahí te vas a recuperar. Entonces, yo no te voy a poner una sonda, o sea, nadie te va a poner una sonda anastogástrica por cinco días. Entonces, nada más tu dieta licuada se acabó. Hemos cambiado la textura. O sea, todos lo licuamos. Ya, todos lo licuamos. Entonces, mira qué son los objetivos de la dietoterapia. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muchas veces en un solo paciente pueden manejarse dos o tres. O solo uno, ¿no? Va a depender de cada situación del paciente. Entonces, estas dietas terapéuticas se pueden clasificar por su consistencia, por la cantidad de nutrientes o según la patología. Esto depende de los libros. Curiosamente, en los hospitales vas a ver que los médicos o los nutricionistas ponen los nombres según lo que aprendieron en la universidad. Entonces, no todos los libros son iguales. Por ahí vas a ver que aparece una dieta blanda mecánica. Y cuando yo leo blanda mecánica, ya entiendo que ese nutricionista debe ser muy mayor, ¿no? Debe ser un nutricionista de 60 años más o menos. ¿Por qué? Porque antiguamente se decía así, ¿no? Dieta blanda mecánica. Entonces, después se cambió de nombre, ¿no? Blanda severa. Y ahora, no sé, el otro año cambiaría de nombre. O sea, los nombres van cambiando. Por eso, mira acá que se clasifica así. Entonces, líquida, semilíquida, blanda completa. En otros libros aparece con otros nombres, ¿no? Vamos a ver adelante que le llamamos líquida amplia, líquida restringida. Pero la intención es la misma. Cambiar la consistencia. En el otro caso, por el contenido de nutrientes. Acá funciona el hiper y el hipo. Hiper, más proteínas. Hipocalórica, menos calorías. Entonces, siempre diferenciamos así cada dieta en el hospital. Pero se entiende fácil, ¿no? Hiposódica, bajo en sodio. Hipopurínica, baja en purinas. Y así se va entendiendo. Las dietas según el contenido de nutrientes. Y a veces los libros lo llaman según la patología. Dieta renal, por ejemplo, ¿no? Es una manera de escribir el nombre de la dieta. Y en los hospitales ya saben ustedes que todos son siglas, ¿no? No se escribe la palabra completa. Ahí también cada uno ya determina si le pone a la blanda, le pone BL o solo le pone B. ¿Por qué? Porque no está en los libros, no está en la Real Academia Española. Española, entonces pues cada uno le pone el nombre y las siglas que quiere, ¿no? Es así, lamentablemente. ¿Qué vienen a ser entonces las dietas progresivas? Son las dietas terapéuticas que se le da al paciente posoperado. Recuerden que cuando tú recibes una operación con una cirugía abdominal, por ejemplo. Saliendo de sala de operaciones no hay peristaltismo, ¿no? Y este peristaltismo comienza después de muchas horas. Entonces mientras no hay peristaltismo no se te da nada de comer. NPO, nada por bioral. Entonces es una progresión de dietas que tenemos que ver. Esta es la progresión que podríamos utilizar. Pero esto puede variar según el libro, según el médico o el nutricionista que lo puede hacer variar. Pero en líneas generales se mantiene, ¿no? NPO primero, porque obviamente no hay peristaltismo. Saliste de sala de operaciones y no hay todavía peristaltismo. Termina esa etapa, bueno. Se verifica si hay ruidos intestinales. Eso lo hacen obviamente los internos de medicina. Ya comienzan a haber ruidos intestinales. Y se le indica ya líquida restringida, ¿no? Se le da agua de tolerancia. Muchas veces no. Ya cuando es un paciente operado de una litiases vesicular. De frente se pasa líquida amplia. Ni siquiera se prueba tolerancia con agua. Es muy variado a veces esto. No hay una regla, no hay un protocolo a veces. Pero debería seguirse este orden, ¿no? Líquida restringida. Solamente dar aguas. Vamos a ver en un momento esto. Pasa a la siguiente líquida amplia. Pasa a la blanda. Y casi siempre con dieta blanda se va de alta. No casi siempre, siempre en realidad. Porque según la operación, pues un paciente ya está bien. Se va de alta, pero estaba con su dieta blanda. Y ya en la casa probablemente con los días llega una dieta completa. Eso más o menos es lo que siempre se maneja en un paciente. Veamos entonces las características de las dietas, ¿no? La líquida restringida es dar en realidad agua. Lo más práctico en el hospital, ¿no? Solo dar agua. Que si le echas azúcar o no le echas azúcar es otro tema. Normalmente no se echa azúcar, ¿no? Y si le echas azúcar va a tener calorías. Pero solo proveniente de los carbohidratos. La toma es 200 mililitros. Más o menos puede ser. Pero se trata de ver tolerancia, ¿no? Tolerancia. Si tolera bien los líquidos, toma su vaso de agua y le va bien. Ya probablemente pues para el almuerzo le pasen a líquida amplia. Probablemente. En términos nutricionales, obvio que es una dieta incompleta. A veces solo es dar líquidos. Recuerda que el paciente todavía está con vía, ¿no? Le ponen la vía y por ahí le suministran pues los minerales y todo. Por lo tanto, la vía oral no necesariamente tiene que ser todavía completa. La siguiente dieta progresiva en taza vendría a ser la líquida amplia. Acá sí ya, ¿no? Es amplia. No solo se dan líquidos, ¿no? También obviamente se dan pues gelatina, flan, mazamorras simples. ¿Qué es una mazamorra simple? Pues nada más es maicena, un poco de azúcar y agua. Ya, esa es mazamorra simple. Evitar más problemas, algunas complicaciones. No se da también cualquier mazamorra. Y siempre con las líquidas tener cuidado por problemas de deglución. Pacientes neurológicos, recuerden ustedes, que van a tener problemas de deglución. Un paciente con Parkinson, por ejemplo, ¿no? Se atoran mucho. ¿Por qué se atoran mucho? Porque ya sus reflejos musculares ya no son los mismos. Por eso se atora frecuentemente. Entonces, este, va a tener problemas, ¿no? Y, bueno, es una dieta todavía incompleta, pero ya variada, ¿no? Entonces, si el paciente tolera bien la líquida amplia, ya puede pasar a la dieta blanda. Y esta dieta blanda, pues, tiene características, ¿no? Que a veces nos indican también, cuando tenemos, por ejemplo, gastritis, ¿no? Cuando tienes gastritis, te dicen dieta blanda, ¿no? Es igual, para un postoperado, igual. ¿Qué es la blanda al final? Obviamente todo de textura suave. Acá no vas a comer cancha, ¿no? De fácil digestión. Acá no vas a comer menestres, no vas a comer puré. Puré de frejoles, digo, no vas a comer. Entonces, este, en la dieta blanda, ya en el postoperado, siempre a los vegetales, todo es cocido. ¿No? Todo es cocido. Es una característica de la blanda en el hospital. En cambio, si a ti te dicen una blanda en tu casa, porque tienes gastritis, entonces, pues, no necesariamente va a ser todos los vegetales cocidos, ¿no? No necesariamente. Pero esto de cocinar los vegetales, tú puedes decir, no, pero usted enseñó en la primera parte que se pierde las vitaminas. Sí, pues, pero en este caso, por la evaluación que se hace con el paciente, muchas veces se prefiere dar todo cocido, ¿no? También por los problemas de digestión que pueden haber en esos primeros días cuando sale de una operación. Recuerden que los vegetales crudos requieren mayor digestión, más difícil digestión. Cuando los cocinas, la digestión es más tolerable. Por varias razones, se da en la dieta blanda todo posible, ¿no? Absolutamente todo. Y se indica en postoperatorios y en algunas patologías, como decía yo, ¿no? Una gastritis, por ejemplo. En cuanto a la dieta completa, decíamos de que ya el paciente con dieta blanda se va de alta y ya en su casa, pues, volverá a la normalidad, ¿no? Y esta normalidad implicaría la dieta completa. La dieta que hemos hablado durante todo el curso, que tiene todos los nutrientes, todo. Obviamente, pues, si estás en el hospital, vas a recibir a veces dieta completa. ¿Quiénes en el hospital reciben dieta completa? Por ejemplo, los pacientes de cirugía, ¿no? Ellos están porque le van a operar de una fractura en la pierna, le van a operar de un menisco. Están hospitalizados, pero a ellos le dan dieta completa. Le vas a ver pasar en una charola en el hospital, pues, lo hemos saltado. Dieta completa, ¿no? Entonces, este, vas a ver pasar en la charola, pues, va para la guancaína. Porque es un paciente que tiene dieta completa. Él no tiene restricciones. Él está por otro problema. No está por un problema digestivo, ¿no? Y recibe dieta completa. Un paciente que lo van a operar del ojo, no necesita dieta, ¿no? Ellos reciben dieta completa en el hospital, ¿no? Pero, claro, con ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, no le dan alimentos flatulentos, que formen gases porque están, de repente, postrados. Lo de cirugía, por ejemplo. Lo de traumatología, ¿no? Ellos están postrados todo el día, ¿no? Y no le dan alimentos flatulentos. Por más que tienen dieta completa. Y algunos cuidados que hay que tener, ¿no? En los pacientes. Pero es dieta completa. Puede comer de todo. En los hospitales también se maneja, pues, la dieta hipograsia. Ya no como una dieta de postoperados, sino como una dieta por algunas patologías. Que básicamente se centrarían, pues, en patologías de el aparato digestivo, ¿no? Claro, es simple a entender. Hipograsia o bajo en grasa. Hablábamos de la grasa. Es 30% del total de la energía en las primeras clases. Pero acá, obviamente, decimos que menos del 12% del total de calorías significaría una dieta hipograsia. Esta dieta hipograsia se indica, por ejemplo, cuando hay problemas de estatorrea. Significa que en las heces encontramos grasa. Si en las heces encontramos grasas, significa que este paciente ya está complicado. O tiene problemas digestivos a nivel de vesícula o a nivel de páncreas, ¿no? O en el hígado. Entonces, porque probablemente no está haciendo bien la digestión de las grasas. Y ustedes saben que esos son los órganos involucrados en la digestión de las grasas. Entonces, pues, asesteatorrea, dietipograsia. Así, de frente. Mientras averiguamos por qué, es otro tema. Mientras esperamos los análisis y todo, ese es otro tema. Pero es dieta, obviamente, hipograsia. Basta que presentes te atorrea. Es dietipograsia. Obviamente, pues, si tienes colesterol elevado, si tienes triglicéridos elevados. Siempre se recomienda dieta hipograsia. Eso no necesita estar en el hospital. Si a tu papá mañana le diagnostican hipercolesterolemia o hipergliceridemia. De hecho, ya que tiene que comenzar una dieta hipograsa. Mientras no haga dieta hipograsa, no va a bajar esos niveles, ¿no? Entonces, también se indica ahí. Y como decíamos, se indica la dieta hipograsa, lógicamente, en problemas hepáticos, problemas pancreáticos. Sobre todo en las etapas agudas, ¿no? De las enfermedades. Todas las dietas tienen objetivos, ¿no? Entonces, la dieta hipograsa tiene sus objetivos. Entonces, reducir el peso, en algunos casos, para algún tipo de pacientes. Por ejemplo, en los obesos. En pacientes ya con patologías, disminuir el trabajo de la vesícula o del páncreas. ¿No? Queremos que el páncreas repose un poco, que la vesícula descanse un poco. Entonces, le damos dieta hipograsa por algunas patologías que están asociadas ahí. O, como explicábamos, para evitar la aparición de síntomas. Por ejemplo, en el caso de los cálculos vesículares. Entonces, los objetivos de la hipograsa se centran básicamente en esos. En realidad, podríamos dar recomendaciones generales, ¿no? Cuando hablamos de dieta hipograsa, pues ya pensamos en pacientes que tienen problemas. Obviamente, pues, una recomendación para todo paciente en general, pero en especial para los que tienen dieta hipograsa, es evitar el alcohol. Por ejemplo, si consumimos alcohol, recuerda que formamos más triglicéridos. Entonces, eso ocasionaría más problemas en algunas situaciones. Toda dieta hipograsa tiene que ser blanda. ¿Por qué? Porque tiene que ser de fácil digestión, que no altere mucho el aparato digestivo. Porque ya estamos pensando en algunos problemas digestivos del paciente. Y recordar la clasificación de las vitaminas. Dijimos que había vitaminas liposolubles. Por lo tanto, si el paciente no va a comer grasa, va a tener dificultad en la absorción de las vitaminas liposolubles. En algunos casos, cuando la dieta hipograsa se mantiene por periodos muy prolongados, habrá que prescribir una suplementación de vitaminas liposolubles. Para que no me comience a hacer deficiencia de estas vitaminas. Son las recomendaciones dietéticas en estos pacientes. Otra de las dietas que podríamos hablar y manejar en un hospital es la dieta hiposódica. En general, se dice hiposódica porque lógicamente hay que bajar el sodio. Si el sodio lo encontramos principalmente en la sal, ya te vas imaginando que es una dieta sin sal o baja en sal. En cualquier caso, el paciente va a tener una dieta muy restrictiva en cuanto a esto. ¿En qué caso se podría dar? Entendiendo que cuando comemos sal siempre retenemos líquidos y que nuestro cuerpo se los regula fácilmente. Pero en este caso no, pues si tenemos un paciente con edemas, ya es un problema serio de retención de líquidos. Ya no podemos darle el sodio de manera como lo comemos nosotros. Porque va a fomentar mayor retención de líquidos. En ese caso, se indica a un paciente con edemas o para prevenir la aparición de edemas, dieta hiposódica. Obviamente en la hipertensión arterial, porque sabemos de que la ingesta de sodio aumenta mucho la presión en pacientes ya con presión alta. Y lógicamente, pues para prevenir uno y dos, para controlar la hipertensión, muchas veces se indica. Esto en realidad, pues depende de muchos factores. Pero en líneas generales, se da una dieta hiposódica en pacientes hipertensos, en líneas generales. Otra situación es personas que sufren enfermedades como, por ejemplo, la cirrosis. La cirrosis, que se complica muchas veces también con la presencia de edemas. Cuando un paciente cirrótico se complica con problemas de edemas, lógicamente que ya pensamos en una dieta hiposódica. La enfermedad renal también es una situación que va a haber retención de líquidos, lógicamente. Y obligaría también a utilizar una dieta hiposódica. Claro, la enfermedad renal es todo, una variedad de problemas. Muchas veces no hay retención de líquidos, entonces no habría que disminuir la ingesta de sodio. Pero eso ya depende de cada situación. En nutrición no podemos olvidarnos que cuando hablamos de sodio, hablamos de la sal. Mira que por cada gramo de sal que tú consumes, tu cuerpo está recibiendo 400 miligramos de sodio. Por cada gramo de sal. Entonces, en promedio, la población peruana, diariamente una persona puede consumir hasta 12 gramos de sal. Aquellas personas pues que se echan sal para todo, ¿no? Y bueno, multiplica pues 12 por 400, ¿no? Mira la cantidad increíble de sodio que a veces ingresa a nuestro organismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy importante cuando manejamos el problema de una dieta hiposódica, ¿no? La cantidad de sal que comemos. La dieta hiposódica en realidad pues tiene que ver mucho con la hipertensión. Aunque la etiología de la hipertensión muchas veces es desconocida. Sí sabemos que se asocia a factores, ¿no? La obesidad, el tabaquismo, ¿no? La diabetes, una dieta desequilibrada. O sea, son muchos los factores involucrados en la etiología, el origen de la hipertensión. Pero aún así, ¿no? Lo importante es no olvidarnos de que el sodio sí juega un papel importante acá. Cuando hacemos una recopilación de información, ¿no? De científica, vemos que los factores de la hipertensión que tienen que ver mucho con la dieta obviamente es el sobrepeso o la obesidad. Y el otro factor, como mencionábamos, es el consumo excesivo de sal. Es el otro factor muy relacionado con la dieta. Otro sería el alcohol, pero bueno, el alcohol no es siempre, ¿no? No está siempre en las personas. Podríamos sumarle acá la actividad física. Podríamos sumarle el estrés, pero bueno, lo he escrito abajo porque no son factores nutricionales. Pero igual, ¿no? O sea, mira que es la suma de los estilos de vida de una persona los que me puede llevar a los problemas de hipertensión. Nosotros solo estamos viendo uno de ellos, ¿no? Que es el exceso de sal. Pero son muchos los factores que pueden intervenir. Esta diapositiva en realidad está para entender un poco que hay que hacer investigación sobre el potasio. Resulta que en un libro que se llamó Conocimientos Actuales en Nutrición, un libro que ya no se edita lamentablemente, concordaban muchos investigadores en que la hipertensión a veces tiene que ver más con la falta de potasio que con el exceso de sodio. Entonces, eso quedó ahí, ¿no? Hay que investigar sobre el tema. Por eso que ahí se piensa. ¿Por qué se dice? Se piensa porque no tenemos los datos suficientes para poder hacer conclusiones así de claras. Por lo tanto, hay que seguir estudiando el tema. Evaluamos pues nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad el ingeste de potasio es en realidad bajísima. Entonces, habría que ver si la hipertensión está mayormente asociada a un exceso de sodio o a una falta de potasio. Es una de las preguntas que le dejo para hacer investigación y podemos hacer una tesis con ese tema. En la dieta hiposódica en realidad podríamos ver algunas indicaciones genéricas, pero obvio, va a depender de cada paciente. Porque cada paciente puede estar complicado con otros problemas. Pero en general, ¿no? La energía se da en función al paciente si es obeso, hipocalórica, ¿no? Si no, una dieta normocalórica. El sodio, más o menos podríamos hablar de 1500 a 2300 miligramos por día. Eso significa una dieta bajísima en sal, ¿no? Muy baja en sal. Mucho el omega-3. Recuerda que el omega-3 es antiinflamatorio. El omega-3 ayuda a evitar problemas también en las arterias. Es importante ya en este paciente. Y, bueno, el consumo de la cafeína también evitarlo. Hay estudios que han demostrado de que no causa problemas en las personas. Pero ya estamos hablando de un paciente. Ya no es una persona, entre comillas, normal, ¿no? Entre comillas, digo. Entonces, es mejor evitar el consumo de la cafeína. Una de las dietas que más se asocia al tema de hipertensión cuando se habla de tratamiento es la famosa dieta DASH, ¿no? Esta dieta DASH que vemos en el cuadro, ya lo puedes analizar después, se basa, obviamente, en ya no comer grasas, menos las de origen animal, comer alimentos con grasa saludable, como los frutos secos. Estos lácteos son lácteos sin grasa. Por eso ahí dice descremados. Comer bastantes frutas y bastantes verduras, como ves acá, de cuatro o cinco raciones. Lo que significaría una ingesta de potasio muy buena. Comer bastante fibra, lógicamente, también. Bien, y se basa en una alimentación de este tipo. O sea, una alimentación con poca cantidad de carne. Recuerda que las carnes tienen el sodio. Entonces, es una dieta también baja en carnes, ¿no? 84 gramos de carne significaría una presa pequeña, ¿no? Y una sola vez al día. Al, básicamente, pescado, ¿no? Y es una dieta como la ven, ¿no? Como la ven acá. Acá te ponen las indicaciones. Pero es una de las que más se asocia siempre a utilizarlas en este caso. Es una dieta muy saludable, ¿no? Muy saludable. Bueno, entonces, las tareas que quedan es diseñar las dietas, ¿no? Hay que investigar, hay que buscar los libros, hay que preguntarle a los nutricionistas. Para ver qué cosas se da en un hospital en una dieta líquida amplia. ¿Qué cosas se da en una dieta hipograsa? Y en una dieta blanda, ¿ven? Las siguientes diapositivas. Entonces, este, ¿qué se da en el desayuno, almuerzo y sano? En los hospitales, recuerda que solo se dan tres veces, ¿no? De comer al paciente, ¿no? No se da más. En una líquida amplia, pues, ya hemos hablado, ¿no? Serán gelatinas, mazamorras simples, caldo de verduras, solo el caldo, ¿no? El flan, ¿no? Si el paciente tolera la leche. Y, básicamente, se alimenta así a un paciente en dieta líquida amplia. Pero hay que armar el esquema. Según lo que investiguemos en los libros. Igual en una dieta hipograsa, ¿no? ¿Qué se da en el desayuno? La clásica en los hospitales es el famoso pan con mermelada. No sé si se han visto, ¿no? Bueno, acá se da pan con mermelada. Normalmente no se da leche en dieta hipograsa. A veces sí, a veces no. Si el hospital tiene leche sin grasa, ¿no? Sí se da. Y si no, se le da su avena y se le da un jugo de frutas en dieta hipograsa. Igual el esquema del almuerzo, ¿no? Es una sopa. Un segundo es un guiso. Casi siempre es un guiso. Y de postre siempre es una mazamorra. O una fruta también puede ser. Y el mismo esquema se mantiene más o menos en la escena. Pero hay que trabajarlo a detalle investigando en los libros. En la dieta blanda igual, ¿no? La dieta blanda guarda el mismo esquema de la dieta hipograsa. Casi es igual. Bueno, una pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre la blanda y la hipograsa? En la hipograsa se da fruta cruda y se da verduras crudas. La única diferencia con la blanda es que en la blanda todo es cocido. Entonces, en la hipograsa se da postre, ¿no? En el almuerzo y en la cena. Y el postre es una fruta. Pero en la dieta blanda no se da postre. Mejor dicho, el postre que se da es una mazamorra. No sé si han visto. Entonces, es lo que se acostumbra hacer en los hospitales. Pero hay que ligar y estructurar la dieta. Esa es la tarea de ustedes. Dentro de las conclusiones, en base a las dietas progresivas, diríamos de que si se utiliza de una forma adecuada, si el paciente sigue los lineamientos, contribuye mucho a la recuperación del paciente. En cuanto a las dietas hipograsas y las dietas hiposódicas, la conclusión sería de que en realidad requiere de mucha disciplina de parte del paciente para que cumplan los objetivos que hemos visto y que también, obviamente, contribuyan a la recuperación del paciente. Sobre todo en la hiposódica. Sobre todo en la hiposódica. Muchas veces la dieta hiposódica es la que se sigue en la casa ya. Pero requiere de mucha disciplina del paciente. Si lo cumple, qué bien, ¿no? Muchas veces no lo cumple, ¿no? Y eso arruina el tratamiento. Bien, muchísimas gracias, ¿no? Por haber seguido esta sesión de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!